Muy buenas mis soy el Fri de Finanas y venimos a el primer mod, el primer mod de Free The Fine Yankee Este mod me ha gustado porque va de un gato, ¿vale? Y voy como el gato yo, ¿vale? Sin más, no tengo mucha... volver a traducir yo también el juego, ¿vale? Porque tiene una historia y es que Goyfred y Goyfred pues se van a un salón recreativo Y encuentran a un supuesto antiguo compañero de Goyfred, vamos a ver, Capi Por cierto, voy a dejarme vencer porque creo que tiene una escena de derrota muy graciosa Vale, pues este es Capi, es como mi gato literalmente Qué cabrón, tiene cara de cabrón, ¿eh? El gato Literalmente, tiene una cara de cabrón que no se la quita nadie Y lo que me va a tocar editar Vamos a ello A ver, ¿cómo es la derrota, eh? Voy a hacer la derrota Vale, ya he pillado un truco Ya acabo de pillar un truco Voy a dejarme ganar, ¿eh? Por cierto, el gato baila Vale, voy a dejarme ganar, ¿vale? Se va con él Pues una tóxica, chaval, es una tóxica Es una tóxica, se va con él Vale, voy a usar un truco porque veo que no me lo voy a poder pasar A ver si alguien se fija cuál es el truco que voy a usar, ¿vale? A ver, a ver quién se fija primero en el truco, ¿vale? Voy a usar un truco para pasármelo porque lo acabo de ver He dicho, bueno, esto hay que usarlo Porque estos mods se pasan tres pueblos Igual no sirve, ¿eh? Pero... Aunque... Cu Victime Cepo Cepo Jajaja Target Lady Ady Jajaja Ady 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 ¡Ah! ¡Musicote, eh! ¡Que bueno soy, eh! ¡Que bueno sos! ¡Eh! ¡Soy buenísimo en este! ¡Vamos, los hermanitos calavera! ¡Una mierda! Eso se va a romper, eh. Yo solo aviso. Se va a romper, eh, Capi. Se llama Capi, el... Me encanta, me encanta la música. Me está puto, me está puto flipando la música. ¡Hostia, Pedrín! ¡Buah! ¡Qué intenso ha sido la primera! Tengo los dedos así, eh. Para poder... Para poder hacer la... La musiquita. ¡No pa! ¡Este gato no es malo, eh! ¿Estás intentando ligarte a mi gato, Giffen? La historia... La historia va de eso. La historia es que mi gato... Se ha vuelto furro... Y... Me está intentando quitar a la única chica que me ha querido en mi vida. Y bueno... No me tiene... No me tiene que querer mucho si me abandona por un gato que va a ir a mejor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira quienes están ahí atrás ahora! ¿Una Switch ahí? ¡Hostia! Pues musicote. ¡Musicote, gente! Este mod es la hostia. Igual pierdo aquí, eh. ¡Ah! ¡Recupera! ¿Qué ha sido eso? ¿Eso no ha sido el sonido de ambos goms? ¡Eh! ¡Relájate, gatete! ¡Que estoy jugando de verdad, eh! Aunque no lo parezca. Es que estoy usando el truco. ¡Oh, tío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Está usando canciones del Mozart, ¿no? o de Beethoven, ¿es eso? ¡¡Que no acaba! Menudo duoto Buenísimo, buenísimo Este mod es la hostia Cuando hay gatos por medio Los mod siempre ganan Hostia ¿Qué ha pasado? ¡Oh, chicos! Se está poniendo tontorrona ¡Cemamo! ¿Qué está diciendo? ¡Cemamo! Todo lo que voy a tener que traducir aquí, macho A ver qué empieza Hay más gente ahí, ¿no? Habrá venido gente Vamos, que tú puedes Tú puedes Hoy vienes fuerte Has practicado Me duele los dedos Mierda, fallé la última Eso no la fallé, milagro No va tan rápido como antes Qué malo Bail Ahora viene Ahora viene Ahora viene ¡Qué guapa! Eh, a mí me la ha cambiado ¡Gracias! 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 ¡Kracias! Cuidado, cuidado, se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto Me está ganando terreno otra vez Hay que usar el truco, hay que usar el truco No, Capi, ¿no? Está enfadado Capi, ¿eh? Oh, Dios bendito Ya, ¿no? Son tres canciones, ¿no? Uff Mis dedos Ya está, ¿no? Mejor es que tiene más Que todavía hay más can... Ay, es un macker Sombra está en plan, ¿en serio? ¿El esclavo me está retando a mí? Y mi novia, mi futura novia está Sí, vamos, yo Esto no puede ser, soy el gatito más lindo del mundo Tengo que ganar a mi dueño Bueno, a mi dueño, a mi esclavo Esclavo tu madre ¿Qué ha dicho? Yo me lo estoy inventando, pero no os preocupéis Que esto luego os lo traduzco yo, ¿vale? O sea, me pongo a traducirlo lo mejor que pueda Lleva tiempo, ¿eh? ¡Oh, qué carita! Me ha comprado esa cara ¡Eh! ¡Una furra! ¡Miau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ha hecho miau? ¿En serio? Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo con lo del miau Quiero ver el miau, tío ¡Miau, por favor! ¡Miau! ¡No me lo he perdido otra vez! No sé cuánto va a durar eso Pero tiene que estar a punto de romperse eso ya ¡Miau! 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 Venga, yo puedo. No, mi gato no me va a vencer en un concurso de canta. ¡Miau! ¡Miau! ¡Que justo lo iba a mirar! ¡Porque sabía que iba a hacer eso! ¡Uh! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije, amigo! ¡Que se rompía! ¡Te lo dije! ¡Ay, suma! ¡Qué duro! ¡Qué duro ha sido esto! ¡Qué duro ha sido! ¡Epa! Vale, y hay una cosa que es el gain of watts, que no sé si la gente lo conocerá. Voy a probar a ver qué es. Que este es todavía más difícil, creo. Este creo que no te dio el truco. Y a ver si alguien... A ver si alguien adivina cuál es el truco que he usado. Se puede hacer el truco, se puede hacer el truco. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. El gain of watts lo voy a hacer en otro vídeo. El gain of watts lo voy a hacer en otro vídeo, ¿vale? Vamos a hacer capi y gain of watts. Me ha molado muchísimo, tío. El gato bailarín es la hostia. Me ha gustado muchísimo la historia que tiene. Muy divertida. Y creo que la han hecho canon a capi. Así que yo me alegro. ¿Cuál es el truco? A ver si lo adivináis. Lo diré con el de gain of watts. Porque si no, no tendría gracia, ¿no? Que yo, que no me haya podido pasar casi el segundo mes. Que ya lo habréis visto seguramente. Pero el segundo mes me costó un huevo y medio. Y seguramente que todos los demás también. Pero este me lo ha pasado, vamos, usando un truco, lógicamente. Un truco que he dicho, vaya, está aquí el truco. Pues con esto y un bizcocho, gente. Hasta mañana. Adiós. Adiós.